¿Por qué se enferman los cristianos? Muchos se preguntan, bueno, y si Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿por qué los cristianos tenemos que enfermar y morir si Él venció la muerte? Pero lo cierto es que Jesús ganó esas cosas para nosotros y nos van a ser aplicadas en el momento de partir de este mundo. ¿Por qué al partir de este mundo? Porque este mundo continúa bajo la maldición del pecado. Este mundo continúa siendo de una naturaleza caída. Y por lo tanto, nosotros al vivir en estos cuerpos, que Pablo le llamaba cuerpos de muerte, cuerpos que se van desgastando día con día, pues al vivir en estos cuerpos estamos sujetos todavía a enfermedad. Recuerde que por el pecado del hombre entró la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, y pasó a todos los hombres. A partir de Adán, todos los nacidos de mujer, que somos todos, ¿verdad? Menos Cristo, que a pesar que nació de la Virgen María, pero no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Pero todos los demás seres humanos nacemos ya con el gen del pecado y nacemos con la enfermedad y con la muerte. Estamos sujetos a esos sufrimientos de este mundo. Pero tenemos una gran esperanza y una diferencia con las personas que no son cristianas. A nosotros no son aplicados los beneficios que Cristo ganó en la cruz. Y eso significa, en primer lugar, el perdón de mis pecados y la justificación. Yo puedo estar delante de Dios como si nunca hubiera pecado, gracias a los méritos de Cristo. En segundo lugar, al creer en Jesús, yo tengo esperanza que la muerte para mí no es el final, ni va a haber una segunda muerte que se le llama, o la muerte eterna, ¿verdad?, que es el castigo eterno del alma. Sino que al llegar el momento de morir, paso a una vida eterna en compañía de Dios, en la misma presencia de Dios, con cuerpos glorificados que nos va a dar el Señor al momento de la resurrección, ¿verdad?, y con muchas recompensas y gozo inestimable que vamos a tener cuando estemos en ese momento delante de Dios. Cero enfermedad, cero muerte, cero dolor, ¿verdad? Ahí vamos a experimentar la sanidad total. Pero en tercer lugar, también tenemos beneficios como favores y misericordias que Dios nos hace en este mundo. Así que usted y yo podemos orar y clamar al Señor por sanidad y poner nuestra fe en Él, más que en medicinas o ciencia o tecnología, cosas que son muy buenas, pero nuestra fe debe estar puesta en el Señor y Él nos puede hacer milagros. Así dice la Biblia, que si nos imponen manos, los enfermos pueden sanar por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Ahora bien, eso no significa que el Señor nunca va a permitir que padezcamos enfermedad. Muchos cristianos hoy en día tienen diabetes, tienen artritis, tienen gastritis, sufren de insomnio, sufren de problemas de migrañas, dolor en el nervio asiático, diferentes padecimientos, digamos, crónicos, y muchas veces no sanamos de inmediato. ¿Por qué? Bueno, en parte somos responsables al no dar un buen cuido del templo y morada del espíritu, que es este cuerpo. Muchas veces nos alimentamos mal, no nos ejercitamos, no dormimos lo suficiente. Además, las preocupaciones y los afanes de esta vida nos roban la paz y el gozo. No hemos aprendido a confiar, no hemos aprendido a descansar en el Señor. Si hiciéramos muchas de estas cosas, padeciéramos menos de enfermedad. Pero aún con todo esto, el Señor puede permitir pruebas de enfermedad a sus buenos hijos. Y a través de la enfermedad, el Señor logra varios propósitos. Y con eso quiero terminar esta breve meditación del cristiano y la enfermedad. ¿Algunos propósitos que el Señor logra cuando permite que nos enfermemos? Bueno, lo primero es un recordatorio que seguimos siendo pecadores, necesitados de Jesús. Eso nos recuerda cuán dependientes somos de su gracia. Acuérdense que el pecado es el causante de la enfermedad. Tal vez no es que directamente porque nosotros pecamos nos enfermamos, sino que nuestra condición general humana es de pecaminosidad. Y entonces por eso necesitamos todos los días depender de Jesús. La enfermedad nos hace depender de Cristo diariamente. Otro propósito de la enfermedad es recordarnos que estamos de pasadita en este mundo, que no vamos a vivir para siempre en este mundo, que este mundo es temporal, es pasajero. Va a llegar el día en que vamos a morir. Algunos vamos a morir de ancianos, otros vamos a morir jóvenes. La verdad es que nadie tiene garantía que va a vivir hoy en la tarde o mañana en la mañana. Si el Señor nos presta vida, más hoy en tiempos de pandemia, debemos de valorar cada día como un préstamo, como una bendición, como un regalo que el Señor nos hace. Y darle gracias a Dios por prestarnos a nuestros seres queridos. Y cuando llega el momento de colgar los tenis, como dicen por ahí, saber que vamos a la eternidad con el Señor. Ahí se quita el miedo a la muerte. Claro, uno le tiene miedo todavía al sufrimiento del momento de morir, pero por nuestra debilidad humana, ¿no? Porque cuando realmente usted sabe para dónde va y sabe lo fregado que está este mundo por el pecado y sabe dónde va a ir, con quién va a estar, entonces se pierde el temor a la muerte. Otra cosa que Dios logra es transformar nuestro ser a través de los sufrimientos y de su Espíritu Santo. Él produce fruto en nosotros. Nos hace más como Jesús. Nos hace más pacientes. Nos hace madurar en el carácter cristiano. Nos hace más sensibles a otras personas que están sufriendo. Nos hace estar convencidos de los cuidados y del amor de Dios. ¿Verdad? Y por último, Dios a través de la enfermedad también se glorifica y hace que muchos vean el testimonio de nuestra sanidad o de nuestra perseverancia en medio de la prueba y muchos crean en el Señor y le entreguen su vida. Él se glorifica en nuestra vida a través de las pruebas. Recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tiene usted a bien, dejarme en los comentarios ¿Por qué quiere que oremos? ¿Hay alguna enfermedad que le aqueje en este momento? Denme el privilegio de orar por su vida. Me deja ahí su nombre, me deja el padecimiento y vamos a orar. Yo voy a estar revisando periódicamente los comentarios de este video y vamos a llevarle en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Confíe en el poder de Dios y si no lo ha hecho todavía, entréguele su vida. En Jesús hay salvación, sanidad y vida eterna.